Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos No sé qué desinterés habló el maestro Tavares Y la contra se le calentó en varios lugares Yo no sé, maestro, qué mejor si habían coserrado Y sé que en estas fechas, eso sí, los quedó dañados Con el gasallago, qué bajón seguimos pagando Y hasta Marta Jara, por favor, nos siguen cobrando Nadie se hace cargo, la verdad, lo pienso y menebro Y siguen que se equivocan feo y al final siempre paga el pueblo Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos El cuquito se fue a cenar el fin de semana ¿A dónde? A la Mari, que es la mansión de la gran Susana, mi amor Cuando la Jiménez lo vio entrar casi pega un grito ¿Qué dijo? Y fiel a su estilo le encajó Ay, pero qué chiquito En la calle ya se puede andar sin el tapabocas Ah, qué bien Con la cara libre otra vez, la emoción no es poca Libre soy Que se vea la cara el fin se dio Qué cosa bonita Para cari lindos como yo Con esta carita Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos Oh, sí, te dieron dos decinos Dos Ya dijeron que era ¿Qué? Mejor vacunarse una vez más Darse una tercera Por favor Parece que China es un país sin duda ninguna Sí Que para hacer virus es mejor que haciendo vacunas Parece que para ir a comprar conviene bastante Hay bastante Si cruzas fronteras conseguís precio interesante Viendo los partidos de Uruguay quedó confirmado ¿Qué, Montes? Los trajimos siete, nada más Salió regalado Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos Dijo el Pepe que el poquito está con los maya oro Con los maya oro Y no le da bola el pelotón Y ya sin te cobro Con ciclismo un blanco la siguió Dijo en este caso ¿Qué dijo? Pepe Piñón, fijo lo tenés Puro que es payaso La reforma de jubilación que se ha diseñado Será justa el cuqui, lo afirmó Y un jubilado Le dijo el sistema que ya hay Ya es justo, cuquito La verdad que llego a fin de mes Justito, justito A disfrutar Que el fin de semana sea genial Plende el fuego, saque el perro a pasear Vamos con Catalina Para cocinar ¡Argés! ¡Uruu, ayruu, 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 ayruu!